Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones. Pregunta de la senadora Aedo Ceza del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Señor ministro, usted conoce perfectamente la situación que hoy le planteamos. La normativa actual en cuanto a la anticipación de la jubilación de trabajadores con discapacidad exige un grado mínimo del 45% durante el tiempo equivalente al periodo mínimo de cotización. Muchas personas con este 45% al día de hoy no la tenían hace 15 años ni era necesario. Así que ni solicitaron una revaluación de su probablemente 33% por defecto. O en casos se encontraron con cambios en las valoraciones con diferentes criterios diagnósticos o incluso presentaron secuelas tardías de rápida incapacitación y de repente cambiaron las reglas del juego. Y aquí le querría hacer un inciso. Sin olvidar a quienes tienen otro tipo de discapacidad, quiero mencionar a las personas afectadas de síndrome pospolio, porque concurren circunstancias especiales. Hubiera sido una discapacidad claramente evitable si no llega a ser por el negacionismo, tan de moda hoy en día, del régimen franquista que negó la pandemia de poliomielitis, que dijo que no había vacunas o dijo que no eran eficaces, aunque los hijos de algunos sí se vacunaron. Y también les pasó que las secuelas en aquel momento cuando se valoraba su discapacidad eran desconocidas. Cuestiones que las personas afectadas siguen denunciando con escasa respuesta. Y aquí cierro el paréntesis. La mayor parte de los grupos, incluido el mío, hemos ido presentando iniciativas sobre esta situación que consideramos injusta y todas han contado con amplio acuerdo. Y además, hace dos semanas se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, como usted ha dicho, y la número 18 de personas con discapacidad dice que se deben corregir los desajustes normativos en las medidas de anticipación de la edad de jubilación, flexibilizando regularizaciones rígidas y que también se analizará la problemática en relación con las exigencias en el tiempo de cotización requerido, así como para resolver las dificultades que se presentan respecto a la acreditación del mismo. Y visto esto, le pregunto, ¿y ahora qué? ¿Se modifica el Real Decreto 1851-2009 o usted y el Ministerio tienen pensado otra fórmula? Y sobre todo le pregunto, ¿cuándo? Gracias. Gracias, señoría. Señor Ministro. Señor Adorno, efectivamente, aquí tengo yo la resolución, la recomendación número 18, usted la ha leído. Yo creo que esto ya nos da el amparo absoluto para poder abordar este tema con máxima determinación. La verdad es que le voy a dar unas cifras que he reclamado sobre el número de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45% que han recibido jubilación anticipada en los últimos años. En la suma de 10 años son 2.675 personas. En el año 19, en lo que es el último dato, hasta febrero, 198. Un año normal, en el año 2015, 345 personas. Esto no es nada. Esto es muy triste. Esto no debería ocurrir. Yo, cuando he visto las cifras, cuando he constatado las cifras, no he podido más que comprender claramente que la regulación es absolutamente insuficiente y que tenemos que dar máxima prioridad. Ahora estamos trabajando con todas las recomendaciones del pacto de Toledo y le aseguro yo que entre las prioridades normativas más primeras que vamos a tener es abordar este problema porque esto no es aceptable. Gracias, señor ministro. Senadora Edo Cefe. Señor ministro, la verdad es que yo le tengo que agradecer la acogida y la sensibilidad que suele tener con los temas que mi grupo le plantea. Me encanta haberle oído decir que esto no debería ocurrir porque es cierto, no debería ocurrir. Seguiremos con interés junto a los colectivos que están concernidos por esta recomendación número 18 y veremos los pasos que se vayan dando porque entendemos y creo que coincidimos que urge hacer efectiva esta recomendación y debería ser una prioridad adelantar el desarrollo de esta cuestión. Gracias. Gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias.